Estamos, vibramos, sentimos, callamos En nombre de un Dios que nos ha hecho para caer Sentimos placer, volvemos a caer Morimos sin culpas, la luna es tu ya Ah... 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 Tus ojos libres son la ventana, un bosque de paz Que me acompaña Toco tu piel y sé muy bien qué hacer Legarias, mudas, belleza pura Ah... 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 Tus ojos libres son la ventana, un bosque de paz Y tu locura es siempre tan, tan dulce mi amor Que me volvía Que me volvía ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias!